La Palabra del Señor Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador, la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacias el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, harás fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, ha hablado la boca del Señor. Queridos amigos, Isaías 58, estamos ya en la última partecita de este libro que es justamente de esperanza, pero al mismo tiempo esta esperanza y esta renovación. Y aquí te va dando algunos ejemplos concretos en la vida de lo que el Señor nos va pidiendo. No podemos oprimir al indigente el gesto amenazador y la maledicencia. Cuando partas tu pan con el hambriento, entonces generosidad, sacias el estómago del indigente, queridos hermanos, cuántos indígenas, cuántos niños en las calles, entonces brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá a mediodía. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. Amén.